Hola Mi hijo, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? Hola ma'am, sí, ya comí, ahora estoy dibujando ¿En serio? Me alegra hijo, qué bueno, ¿cómo ha estado tu día? Bien, bien ma, normal Me alegro hijo, me alegro ¿Y qué tal tu hotel? Es bonito, bonito, tiene piscina y jacuzzi Wow, genial En fin hijo, te dejo que tengo un par de cosas por acá Cuídate mucho y ya nos vemos mañana Ok, chao ma'am Hola Y la vuelta No, 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 no... Gracias. 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 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, hay una persona fuera de mi casa. Creo que quiere entrar. Ok, señor. Tranquilo. Dígame su ubicación y llevaremos unidades asustidas. Me llamo Carlos. Vivo en la urbanización Vista Mar. Carlos, describe más sospechoso, por favor. Está vestido todo de negro. No logro verle bien su cara. Mide un 1.70, no sé qué más. Ok, ¿está viendo sospechoso ahora? Sí. ¿Vive solo, Carlos? No, no. Vivo con mi madre, pero ella no está aquí ahora. Ok, Carlos. Tranquilo. No salí a Blavidia. Ni no pierda de su cara. A ver sus sospechosos. Ya llegaremos unidades enseguida, pero... ¡Oye! ¡Eh! ¡Quítate! ¡Ay! Carlos. Carlos, responda. Carlos, no intenté nada. Ok, quédate en la línea. Carlos, Carlos, ¿está bien? No, no, no estoy bien. Tienen que venir ya. No sé qué es esa cosa. Creo que quieren matarme y... ¿Sigue viendo al sujeto, Carlos? Sí, sí, estaba en frente de mi casa. Ok, si no se ha movido es buena señal. Quédese ahí. Voy a llegar a volver. Carlos, ¿no? ¿No? ¿Carlos? Carlos, ¿qué tal? Ah, no County. No. Todos están presentes. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!